Se que podría vivir conformándome con vivir Sin el costoso Van Gogh, sin las fotos de Paris Sin la gran colección de un famoso diseñador Sin la gran selección de amistades hipócritas Podría dormir sobre fina sin sentir Sangrar mi piel hasta el colmo de reír Podría morir aferrada a la ilusión Yo sola y ser feliz Y te siento al dormir Y despierto soñándote Sé que podrías pensar Que exagero en mi convicción Pero una lágrima audaz Que ha brotado por la emoción Está dispuesta a llorar Si no crees mis palabras Y agotar su caudal Hasta morir en mi cara Podría dormir sobre fina sin sentir Sangrar mi piel hasta el colmo de reír Yo sola podría morir Yo sola podría morir Aferrada a la ilusión Yo sola y ser feliz Si te siento al dormir Y despierto soñándote Y despierto soñándote Yo sola podría morir Y aparentemente la ilusión yo sola y ser feliz si te pierdo al dormir y despierto soñándote 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 Gracias por ver el video.